A la una, a las dos y a las tres Por cada vez que pierda Explotamos esta mierda Tenemos una botella, yo creo que si me acabo la botella Pues bueno, esta vería bien Las ervas me buscan Me las voy a apoyar Se hizo, hueón Sin excusas, intento uno Esperen con el mouse, esperen, esperen, esperen No, esperen, esperen Ninguna de esas vale Les voy a decir por qué, no estoy hablando mierda Es en serio, porque es que no tenía el mouse El mouse lo tenía en otra pantalla Y como tengo el mouse en otra pantalla, pues miren, pasa eso Se sale, y esto así No, 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 hijo de putas O sea, a mí no me van a cambiar la regla de esta mierda Uno, dos, tres, jueguelo, ahora sí tengo el mouse Ahora sí empieza de verdad No podía morir ahí al comienzo como una puta Ya tengo el mouse Ahora sí empieza, no hay excusas Vamos a pasarlo Podemos ver que tenemos un cuadrito De mierda Pero es el primer nivel, marica Y no hemos avanzado como para desbloquear cuadritos más macabros Cámara Ahí tengo la cámara No voy a mirar Me voy a concentrar Porque es que quiero ganar Tampoco voy a coger moneditas Las monedas me las paso por el culo Bueno, este nivel sí es una mierda Me paso la moneda por el punto de mi culo Luego comemos las tres Un chorrito para las ánimas Primer shot Ya saben que por cada vez que muramos Se toma Pero la idea es pasarnos varios niveles Yo quiero por lo menos llegar Y pasarme los dos Los de por lo menos unos cinco Sí, claro Vamos, hijueputa Que yo soy un varón Concentración Se vienen los tres chuzos Concentración ¡Uf! Bien, hijueputa Los tres chuzos me los paso por el coño Y ya, ¿no? No, no, no No le voy a coger muy arriesgado ¡Ay, lo hice! ¡Otra de las tres chuzas! No hay más tres chuzos ¿Sí o qué? Ah, espere Mierda Hay un último Hay un último No, pero esto es muy fácil Este primer nivel Lo puede hacer cualquier mal parido Realmente Sencillo Sencillo Ese nivel es una mierda Ese nivel es una mierda O sea, se lo reconozco Ese nivel es una mierda Pero pues ya nos pasamos Del primer nivel Y solo un shot Este es más breve Porque creo que en este nivel No salen tres chuzos A ver Esperen Igualmente yo no me acuerdo De esta mierda Esto es de mero Mera habilidad Reflejos Constancia Y trabajo duro Uy, yo antes Jodía todas las monedas Ahorita ni por el Putas me arriesgo Mentiras Jodelo, jodelo Con monedas Tiene más Tiene más mérito Uy, aquí no más Uy Lindo Yo vengo mucho Esta mierda Aló Selección Colombia Geometry Ash Me los paso por el culo Lindo Esos primeros niveles Son sencillos Con tal de que no me salgan Tres chuzos Esos primeros niveles Me los paso por la forro Por el forro De las bolas Ay, no cogí la moneda Soy una perra Mala mía Pero bueno Luego, 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 luego Soy una puta Otro shot Y de una Pasémonos a esta mierda Juegalo Bueno Acuérdense ¿Dónde está la otra aquí? Que había que saltar Jueputas No la vi No la vi No, no había que saltar Soy una mierda Habías que dejarse caer No Jueputa En el mismo lugar de antes Bro A ver Yo soy bueno para tomar Yo aguanto Hasta la mitad de esta botella Consciente Luego, después de ahí Puede que empiece a hablar Una que otra mierdecita Por ahí Puede que se me suelte la boca Y empiece a hablar mierda Pero Tranquilos No ha pasado nada Me lo tomo A ver, ¿por quién me toma esta? ¿A quién se lo dedico? ¿A quién se lo dedico? Este va por Daniel6161 Ey, mi amor Te lo dedico, Daniel Este shot va por vos Hijo de la gran puta Bien No, la puedo volver a cagar En el mismo lugar Acuérdese, Leandro No salte No hay que ¡Uy, puta! ¡Una de otra vez! Pero si estamos en el segundo nivel Marica No puedo perder Así como una puta Por lo menos estamos al 95% Solo, miren En la vida A veces caemos varias veces En el mismo error Muchas personas dicen Nadie cae dos veces Con la misma piedra Sí, muchas personas Cometemos el error Y nos tropezamos Tres, cuatro veces Con la misma piedra Digo, tres veces Pero cuatro Yo cuatro veces No caigo en el mismo Hijo de puta lugar Yo no caigo cuatro veces En el mismo Hijo de puta lugar Cuatro no La chimba Ese shot Va por Walter White666 Hijo de puta Ese no vale No puedo Volver a caer En el mismo error Leandro No puedes Leandro Leandro ¡Una y lo hice! ¡Sí! ¡Bien, hijo de puta! Se lo dije Se lo dije Que yo no caía Y con las tres estrellas Hijo de puta Yo juego mucho Esta mierda A partir de aquí Ya los niveles Ponen un poquito más agreses Mi debilidad Son los tres chuzos juntos Si no hay De esos tres chuzos juntos Yo goleo Uy, gonorra Este mapa no me acuerdo Bien, lo controlamos Lo estamos controlando Vamos a hacer la estrategia De irnos por arriba Así somos Estamos estables ¿Sí? ¡Ay! ¡Dios mío bendito! Las monedas nos buscan ¡Sí! ¡Dios mío! Este nivel Me lo paso por el culo Está muy breve ¡Ah, hijo de puta! No cogí la otra moneda No importa, no importa No me acordaba de esa Ahí había una moneda Pero esa rey ¡Hijo de puta! ¡Dios mío! ¿Voy a ser la primera? No, un triple pinche Un triple pinche No, no, por favor Un triple pinche Así me folla el culo No soy yo No soy yo Es Jesús Es Jesús Que siempre está detrás De todo lo que yo hago Y es el que me bendice Para hacer este tipo de cosas El que sigue ¡Hijo de puta! Porque soy intratable Marica, la verdad Es que estos niveles Yo los he recordado Más difíciles Este veguito Me parece una mierda Controlamos Fuego control ¡Dios mío! ¡Qué jugador! ¡Sí! Esos reflejos Reflejos, muchachos Agudeza visual Conectar con el objetivo Vamos a hacer la técnica Irnos por arriba Esa nunca falla Ahí hay una moneda Pero me la paso Para el culo No la vamos a coger Prefiero no coger riesgos ¡Uy marica! Vamos re bien Aquí la cosa Es que no nos salga Un triple pinche Nos lo pasamos Bueno, aquí el muñequito Ya se puso cachondo Miren que ya no está riéndose Miren la dificultad de estos Ya pasamos la mierda Cuatro niveles No tomamos casi nada Ahora sí se viene la mierda Pero igual creo que Estos niveles todavía son fáciles Tenemos que analizarlos Pero ya damos cuatro Marica Y no hemos tomado tanto O sea que tenemos un buen récord Tú tranquilo, mi rey ¿Saben qué? Los chinguitas de esta geometría Las canciones Me acuerdo que eso era Culo de mona Entonces Este juego pegaba temas Pero mera electrónica ¡Ay, hijueputa! Nada, la cagué Eso Mala mía, mala mía Mala mía Me puse a ver algo en el chat Me puse a ver algo en el chat Catre, hijueputa Jorman1111 Malparido, hijueputa Le dedico a este Bueno, se lo dedico a la gran puta Madre de Jordan Que me hizo perder Malparido, bloder No vuelvo a leer el chat Mientras hacemos partida Lo siento Que el hijueputa No sé ni qué mierda Dijo ya, weón Jorman, es por tu cucha Ya sabes ¿Saben qué? Me voy a pasar este nivel ya Lo juro por la vida De la familia de Jordan 11-11 Si no Ay, Jordan Ay, Jordan Pero tranquilo, mi Jordi Jordi Yo soy muy bueno para esta mierda Mmm ¿Aquí me colocan la navecita doblada O todavía no? Uy, gonorrea Casi Controlamos De espaldas Para nada Tanqueamos Esto es muy breve Esto es muy fácil Esto es por Jordan Esto es por Jordan Es que la verdad Mientras no hayan triple pinchos No No temoriza nada Uy, gonorrea Dices que parece grabado No, bro No parece grabado Lo que pasa es que yo soy muy bueno Mira, a ver ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Cinco niveles? Ya nos pasamos Y solo he tomado como dos veces Y una de esas veces Ha sido por el hijueputa De Jordan 11-11 Que me hizo tomar el mal paridote Amor, activa la barra No, porque me Me No sé Me siento como que No, marica Ya voy a llegar Entonces se me tensionó el culo Entonces mejor así al casero Así caserito Uy, esta Creo que Creo que cuando yo jugaba Esta era mi canción favorita Del Geometry Dash Este temita es bueno Apenas va a perrear No, se me la sueló Es esta mierda Estos temas así Son es para soplar tus Pero bueno Miren que el juego No es tan complicado Era más complicado Ah, marica Mala mía Pero es que ahí no No, ni puta idea Mala mía Ahí sí tomo con todo respeto Porque no O la verdad No tenía ni puta idea Que ahí uno Aterrizaba en unos puntos chuzos Pero pues bueno Este shot va por Vea Pavi23 Ey, Pavi23 Este shot va por vos Papacito rico Te amo, mi amor Jueguelo Eso ya no nos vuelve a pasar En esos errores Ya no vamos a volver a caer Crecimos Somos grandes Vamos Con fe Porque los niveles que siguen Si están hijueputas Weón Entonces No, eso no vale Eso no vale Ey, ya En serio No podemos perder más Concentración Concentración No, ya Ya me cagué 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 Ya le perdí el ritmo Weón Bueno Este shot No se lo voy a dedicar A una persona en específico Porque eso puede ser muy egoísta Y egoísta yo no soy A mí me gusta compartir Por eso este shot Yo se lo dedico a todos ustedes Los que están viendo esto Papacitos ricos Ey Todos ustedes Los amo gonorrea Se los juro que este es el año de ustedes Se les van a dar todas las cosas que quieran Menos a la hijueputa de Junior MTZ A esa hijueputa le va a ir re mal Lo vi comentando ahí Ese marica sí que se va a ir por el infierno Es jugar relajado Es jugar tranquilo Sabemos que estamos en confianza Nos queremos los unos a los otros Bien Dominamos 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 el sector agrícola La navecita mi especialidad Aquí nunca hemos perdido ni una vez Piloteamos Piloteamos Modo piloto Cuadrita tan pinchado Uy No La puta madre Bro Ay muchachos Bueno Rápido Este no se lo dedico a nadie Porque como nos vamos a pasar este nivel ya Es rapidez Así Ahora sí Ese no tenía el mouse Les dije Les dije Sería Sería Pero ahorita nos voltea Y de una nos encuentra con un pincho No Pero la gran puta madre Ese hijueputa no salta bro Ese hijueputa cuadrito es de los mierdas Maltario sapo Vámonos a poner uno pro Este es pro player Ese otro cuadrito es maricón Esperen Vamos a ponerlo bien bonito Así Ok Uy Es que no tenemos más tampoco Juegalo Ya ya Está más calmadito Ya sabemos como es el nivel Pero pues Parce No podemos regalarnos así A las mujeres como que les gusta tocar mis brazos Eso En serio Es mucha Uy esperen de hablar mierda Esperen 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 Dios mío Lo voy a hacer Dios mío Que no me salga el triple chuzo Que no me salga el triple chuzo Chuzi coronamos Uy Me salió y me lo follé Me lo salió y me lo follé Bien Bien Perfecto ¡Ay! Gol la rea ¡Ey! ¡Qué vergas! Ya vamos por este nivel Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis niveles Ojo Ojo Que ya vamos por los Ey Ya está enojado Ya está enojado O sea que los niveles son más difíciles Vamos 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 Que igual esta mierda es breve Hágale papito Que se fue con toda esta mierda y más Vamos por los niveles más hijueputas que hayan O están cagados Bueno aquí se pone más rápida la mierda Reflejos Agudeza visual Controlamos Listo Aquí ya nos sale El invertido La piloteamos Piloteando No No piloto No piloto Piloteamos Listo La moneda La cojo ¿Por qué no? Así soy yo Uy parce Ya estoy sintiendo el reflujo Como el trago La acidez Bueno esta parte de los chusos es breve Y que fuera más especial Space Se hizo Pues puta Yo piloto Mejor Mejor Con trago encima Uy Ahí casi la cago Pero no Controle Controle Hola, hola Selección Colombia, yo me triage Son unos hijueputas, yo no los necesito Hágale papi, el que sigue, el que sigue Así estoy, así estoy, el que sigue Uy, aquí hay más pinchos triples ¡Ay! ¡Malparío Leandro! ¡Hueputa por querer coger la puta moneda! ¡Me mariquié, huevón! ¡No! ¡Estábamos en racha! ¡Ey! ¡Me agrandé! ¡Me agrandé! ¡Quería coger la moneda, huevón! ¡Me agrandé! Es que creo que me subí Se me subió mi nivel, pero tranquilos ¡Tranquilos! ¡Ey! Este se lo dedico Al hijo de la gran puta de Yekak Yo me acuerdo Que antes, cuando yo estaba chiquito Este nivel era el más difícil En el celular, huevón O sea, era el más difícil Que había en el modo gratis Luego usted ya compraba el otro modo y le salían Que hijo de puta niveles más malparidos Pero este era el nivel más difícil En el celular, en mi entonces Cuando yo iba del colegio A ver Por arriba esa moneda me la paso Por la punta del bolchevique Sí Relajadito Pensé que me iba a morir ahí, huevón La verdad Con unos tres pinchos Seguimos vivos Uy, aquí concentrazado No voy a hablar, no voy a hablar Con concentrazado full ¡Ahhh! ¡Hue puta! ¡Naaa! 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 Pero es que me tocan los tres putos pinchos Al revés O sea, esa mierda ¿Qué quiere de mí, brother? ¡Ahhh! Ese va para el ano de Juan José Que tiene el culo bien negro Según dice el parcero Literal fue lo primero que leí Bendiciones por el culo de Juan José Ahorita me mataron Esos tres pinchos al revés Pero yo no caigo dos veces En el mismo puto lugar Bien ¿Saben qué? Me dio rabia, marica Me voy a poner modo tryhard Modo tryhard Sí ¡Hue puta! ¿Hay más? ¡Naaa! Brother, no podemos llegar al 91 Y morir como unas putas Tenemos que llegar al 100 Y pasarnos esta mierda Ese no vale, ese no vale Pero miren que Uy, no puede ser No puede ser ¿Qué me pasó ahí? ¡Mierda! Por eso Cancerbero dice en su canción Cuídese de la envidia, mijo ¡Saludos para todas las babies de Latinoamérica!